Y quédate contigo, ya no te arrastres, ¿sabes quién se arrastra? Ese pinche ego que te dice que la soledad te va a matar, ¿sabes por qué te dice el ego que la soledad te va a matar? Porque el ego sabe que la soledad es la que va a morir, hijo de su pinche madre, tú no te mueres cabrón, tú no te mueres, siente la agonía cabrón, siéntete solo, quédate solo, no te arrastres, no te supliques, quédate sintiendo completamente vacío, aguanta tantito, cuando sientas que estás por rendirte, aguanta, es el punto más oscuro de tu vida, la noche más oscura del alma, de ahí viene el levantón cabrón. Ayuda, ayuda, la falta de la vida, del espíritu. Bien importante, ¿cómo empezar a dejar de sufrir? Vente alerta y receptiva, aunque aquí se ve que hay gente que casi no sufre. Se trata nada más de ver cómo empieza Cómo hacerle Al principio Bueno, yo les voy a comentar Siempre que doy un tema Lo doy en base a mi vida ¿Por qué lo doy en base a mi vida? Casi no se me da a mí manejar teoría Me acostumbré tanto a unas palabras que siempre me dijeron Háblanos de ti, háblanos de ti ¿Verdad? Que ahora se me hace difícil manejar los temas con teoría Sino con mi vida Porque he descubierto Que La vida tiene que ser vivida, vivenciada más que estudiada Y yo cuando Cuando saco un tema Es en base a eso Cómo le hice Cómo le hice Para empezar a dejar de sufrir Porque no hay como ¿Sí se escucha? Sí No hay como Como sentir el sufrimiento Cómo vivenciarlo Para ver qué ocurre No, qué ocurre con Miguel Ángel Qué ocurría conmigo Yo recuerdo que desde chavo Yo conocí la infelicidad Desde joven Una forma de evitarla Una forma de evitar el sufrimiento Fue bebiendo para mí Y la gente que empieza a contactar con el sufrimiento Va a buscar miles de formas de cómo evitarlo El neurótico Yo hablo del neurótico Como toda la persona que sufre Se convierte en un maestro En el arte De evitar el sufrimiento Se convierte en un maestro Y hay mil formas de evitarlo Hay mil formas de evitar el dolor Y la energía se va usando para eso Para evitarlo Y para mí la mejor forma de De hacerlo fue bebiendo Ya después vino el darme cuenta Primero me di cuenta que al beber Al beber Se armaba en mí Se formaba en mí Se creaba en mí Un cambio Se operaba en mí un cambio De estar triste De estar angustiado De estar bien desgraciado De estar desgraciado Se operaba un cambio de personalidad Yo con el alcohol Podía empezar a transformarme Fíjense Bien rápido Ahí Ahí con el alcohol Ya no había necesidad De que me dijeran Tranquilo También esto pasará Pídele a Dios Mira Te está esperando esto Y aquello Que es con lo que tratan De consolar al pendejo Se fue Pero hay otras O perdiste esto Pero hay más Ahora me doy cuenta Ahora que conozco La raíz del sufrimiento Me doy cuenta Que eso nutre Al sufrimiento Eso lo nutre Eso lo alimenta ¿Se me explico? O sea Ahora muy difícilmente Yo le diría a alguien No te la hagas de pedo Va a llegar alguien Que te va a amar más No le diría yo Jamás una estupidez de esa Lo llevaría al sufrimiento Más cabronamente Ahorita les digo Por qué Claro que sí Voy a desarrollar El tema completo Entonces yo nada más Sabía que sufría Cómo se operaba El sufrimiento Qué ocurría Yo busqué El antídoto El antídoto El sufrimiento Que era la felicidad Así yo lo creía Yo lo busqué Y lo encontré En el alcohol Y me sentía De veras Que se operaba Algo muy hermoso Era un relajamiento Chingón Ahí se acababa Se acababa La bronca Las preocupaciones La angustia La ansiedad Es más Ahí podía yo Fantasear En cosas Cosas hermosas A mí se me daban A hacer proyectos Ya estando Con dos, tres copas Y ahora voy a hacer Esto Y voy a hacer No sé de dónde Salía tanta Chingonería Voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y si voy a terminar Mi secundaria Y luego Si voy a terminar Mi prepa Y luego O sea Pero solo Chupando Solo bebiendo Cuando yo no vivía Era una persona Llena de temores Llena de miedos Todo me daba miedo Todo me daba temor Yo creía que era el único Que padecía miedo Creía que era el único Que padecía miedo Y es más El hecho de que se me etiquetara Como un miedoso Desde niño Pues eso me llevaba A tratar de ocultar Mi Mi verdad A mí qué difícil Qué difícil Se me hacía decir Es que tengo miedo Desde chavito Me dijeran Me dijeron Yo recuerdo Quienes Me dijeron Desde chavito Pinche miedoso Vete para allá Y no faltó Quien me decía Por no aventarme A hacer lo que ellos querían Pinche putón Sí Pinche putón Era Y todo eso Me lastimaba Entonces todo eso Me llevó Con el tiempo A esconder mi miedo ¿Tienes miedo? No, no, no Simplemente no quiero No, no Tengo miedo yo Y ponerme mi máscara De valeroso Cuando una persona Que no tiene miedo No necesita el valor El valor y el miedo Van de la mano Si no tienes miedo ¿Para qué necesitas el valor? ¿Para qué? Entonces va uno Al otro extremo Del miedo al valor Y el pinche valor Te va a mandar Al terror Es como Es como estar En una cuerda Caminando Como una cuerda Para mantener El equilibrio Que hay que hacer Cuando se vuelve Hacia la derecha Tiene uno que empujar Hacia la izquierda Pero de repente Te pasas Y ahora tienes que Empujar hacia la derecha Y así está la pinche bronca ¿Cuál es la solución ahí? Dejarte caer Para la izquierda O para la derecha Que ya en el mundo espiritual Se llama derrotarte Ya en el mundo espiritual Así es de que Empecé a querer Tener valor Otros Juegos sutiles Del ego Empecé a querer Tener valor Y el valor Yo lo encontraba En el alcohol Ahí encontraba La seguridad Cuando yo no bebía Cuando no bebía Me daba mucho miedo Ya no podía beber Porque acababa de beber Entonces ¿Por qué me iba al sexo? Hasta después encontré ¿Por qué me iba al sexo? Yo buscaba mucho el sexo Ya que dejaba de beber Cualquiera diría Es que no tuviste sexo Un tiempo Y ahora te desbocas No El hombrecito Tiene esta peculiaridad Busca en el sexo La seguridad Del útero La seguridad Del útero La seguridad De la madre Ahí es donde Se siente confortable Se siente seguro Aquí no pasa nada Hay seguridad Pero es un rato Nuevamente Entra la inseguridad Nuevamente Entra el vacío Aterrador Así es de que Es bien duro Esto Es bien duro Es tan duro Es tan duro Esto del sufrimiento Que yo desde que empecé A comprenderlo Desde que empecé A dejar de sufrir Yo no les digo Que ya no me duele nada Me duelen las cosas Pero hoy Sé cuál es la solución Hoy ya no me voy Corriendo a tomar alcohol No me voy corriendo Corriendo al sexo Hoy ya no huyo Porque ya sé cuál es la solución Hoy ya la sé Ya la conozco Pero qué difícil Qué difícil Es encontrar una solución Desde ahí me dediqué Yo a esto Desde ahí me dediqué A inventarios morales Con la gente Yo tengo ya años En esto Decía Flor ahorita En la presentación Cómo se armó El grupo Naucalpan Aquí está uno de los cofundadores Juan Manuel Me da gusto Que estés aquí padrino A otro lo dejaste en Houston Creo que ya lo dejaste De encargado A Felipe Santiago ¿Verdad? Y si te está dando resultados O lo cambiamos ¿O qué? Sí, ahí va Órale Por esto lo iniciamos En base al sufrimiento Y desde entonces Y ahora he estado Hemos estado Armando talleres Todos van Todos van A que A que la gente Deje de sufrir Porque Porque sí se puede Si yo Si yo fuera De los que De los que No dejé de sufrir O O pensara Que no hay remedio Pues para qué le hago Al cuento Le diría a la gente Ah, ya chingate No hay remedio Para esto Pero si hay remedio ¿Por qué? Porque yo lo viví En mi vivencia A mí mis días espirituales No me quitaron El sufrimiento No me lo quitaron Me dieron claves De cómo encontrarlo Pero no me lo quitaron Yo no te puedo Quitar el sufrimiento A ti Te puedo dar claves Te puedo ayudar A que te des cuenta Y cuando te das cuenta Se va el sufrimiento Pero es tu trabajo Yo lo que te ayudo Es Te voy Llevando A que tú Te des cuenta De que esto Que te tiene Ahorita atorado De que esto Que te tiene Ahorita sufriendo Es Una Es porque tu ego Está tomando El control De tu vida Lo está tomando Cada vez que estás sufriendo Tú no eres dueño De ti Tú estás en manos Del ego ¿Qué es el ego? El ego Es una personalidad Que armó la sociedad La armó en ti Fue la sociedad Que la armó Y ahí la tienes Es tu mente Es tu mente Es tu mente Armada Por la sociedad Por lo tanto Es falsa No es tuya Es de la sociedad Y la sociedad Tiene el alimento De tu ego Te dicen Te dicen Que buena gente eres Que mala gente eres Tanto que te digan bueno Como que te digan mal Todo es del ego Hay gente Que busca El alimento De su ego En admiración Y hay quien lo busca En mentadas de madre Llega una persona Se siente Hambrienta De ego Su ego Está hambriento Entra Y dice Chinguen a su madre Todos Y entonces Todos agarran Y le mientan La madre a él Y él Ya se siente A gusto No sé si me explico O sea hasta ya sé Recibió su alimento El puto Lo logró Lo logró Porque es habilidoso Él dijo Chinguen a su madre Todos Y después Se dispuso A recibir su alimento Todo es parte De ese ego Entonces ¿Cómo empezó Mi búsqueda? ¿Dónde yo siento? Yo De tanto sufrimiento Hay uno Que estuvo muy fuerte Hay varios Quiero enfocarme A uno Y cómo descubrí Cómo se armó Y cómo descubrí Cómo desarmarlo Y cómo hoy no tiene poder Una situación de esas Para hacerme sufrir ¿Qué buscaba? ¿Qué busca el ego Cuando Cuando ya busca Una persona Una relación? ¿Qué busca el ego? Ser admirado Yo me voy a relacionar Con quien me admire Yo me voy a relacionar Con quien me vea Con admiración Con ese me voy a relacionar Él es el indicado Esa persona Es la indicada Porque me está dando ¿Qué? Alimento a mi ego Alimento a mi ego Entonces Yo creo que eso Es enamoramiento Y me gusta Cabrón Que me vean Mames Y qué pasa Que entonces Yo me estoy enamorando De la gente A la que De la gente Que me admira No puede haber amor En mí Yo no estoy Enamorándome De ti Yo estoy Enamorándome A través De ti Me estoy enamorando De mí ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque veo como Que la gente Así como Que no me apea bien Si tú me admiras Si tú me admiras Me estás dando Una droga A mi ego Y eso Me está gustando Y a cambio De eso Yo te quiero Ahí empieza La dependencia Tú tienes El poder De De hacer Contento A mi ego No a mí No a mí De poner Contento A mi ego Mi ser No tiene Contentamiento Mi ser Tiene felicidad La felicidad Va a salir Hasta que mi ego Se derrote Entonces La voy a conocer Todo lo que encuentro En el mundo Que me da contentamiento No es felicidad Se va a acabar Tarde o temprano Y se va a acabar Con mucho Sufrimiento La persona El dinero El objeto Que tiene el 100% Tiene el 100% El poder De hacerme feliz También tiene El 100% De hacerme Infeliz Cuando se vaya O me lo quiten Ahora sí Ya entendiste Y eso No es la felicidad Eso no es la felicidad Yo Yo le llamé Hace años Y me ocurrió Se me ocurrió Llamarle Exaltación Estoy exaltado Estoy exaltado Y conocí a la mujer De mis De mis sueños Estoy exaltado Exaltado No feliz La felicidad No necesita No necesita Alimentarse Con nada Del mundo Con nada Del mundo Externo La felicidad Está presente Ahí Desde que yo Nazco Fluyo En la felicidad Fluyo Con la vida Fluyo Con Dios No requiero Nada Para ser feliz Más que el simple Hecho De estar Vivo Y unirme A la totalidad Es todo Lo que necesito Donde empieza La felicidad Donde empieza A crecer La mente Donde empiezan A meterme Las ideas Voy perdiendo El contacto Con la felicidad Ya empiezan Los condicionamientos Empieza La mentira Me voy Me voy Separando De mí Y entro Y entro Al mundo De la exaltación En donde Me dicen Que voy a ser Feliz Siempre Y cuando Obtenga Esto Obtenga Lo otro Por lo tanto Ya tienes Ya tienes 10 pesos Ahora Ven por 15 Ahora Ven por 20 Ahora Ven por 30 Pero el ego Siempre está Temeroso Porque también La sociedad No solo Le metió De cosas Así como Positivas También le llenó Cosas Negativas Negativas O positivas Son parte De un ego Eso Eso Definitivo Y están Los temores Ahí Entonces ¿Qué pasa? Cuando tengo Algo Cuando tengo Algo Y siento Exaltación Pues también Voy a sentir Miedo A perderlo Y ahí Está la Infelicidad Ahí está El sufrimiento Qué barbaridad Nada más Ponte a pensar Trata de Comprender esto Cuando logras Algo Lo vas a Cambiar Por tu Tranquilidad Hay un Cuento Por ahí De Tony De Melo Que leía Hace años Cuando andaba Yo en esto Me acuerdo Ya no lo he vuelto A leer No sé Ni en dónde Lo leí De que le preguntan A un chinito Chinito ¿Qué tienes? Estoy triste Estaba triste El puto chinito Estoy triste ¿Y por qué Estás triste? Porque no tengo Un radio De transistores A ver Chino Hace tres meses No había radio De transistores Y tú eras feliz Ahora Que hay radios Tú eres infeliz Porque tú No tienes Uno Todos Otros Tienen Y tú No tienes Ahí está Todo En el ego Ahí está Todo En la mente Porque Él sí tiene Y yo no tengo Solo el ego Hace comparaciones El ser No puede Hacer Comparaciones ¿Con quién Te vas a comparar? ¿Con quién Te vas a comparar Si en el ser Tú estás solo? El ego Es el que busca La compañía Porque pertenece A la compañía Pertenece A la sociedad Por eso el ego Quiere estar En sociedad Siempre Siempre Quiere estar Unido Con alguien Siempre Quiere estar Con gente Le da miedo Le espanta La soledad Lleva tu ego A un lugar Solo Solitario Y vas a ver Todo lo que te dice Tu ego Y te hace regresar Vente No sé A Veracruz A Incapulco A cualquier lugar Pero que andes Solo por allá Por la costa Por la selva Y vas a ver Todo lo que te dice Tu ego Y te hace regresar Porque tu ego Lo que quiere es Compañía Está hecho De la compañía Su vida Está en la compañía Por eso El que está sufriendo Es un adicto A la compañía Es un adicto Cuando alguien Se va de tu vida El ego Como sufre Y todo lo que te dice El ego ¿Qué va a pasar esto? Que va a pasar Lo otro Es nada más De ir comprendiéndolo Es nada más De irse Dando cuenta Yo siempre Dependí De la gente ¿Qué pasara O qué pasa Porque de hecho Pasan los monasterios Se aíslan De la sociedad Y creen que Ahí van a encontrar El Nirvana El reino De los cielos Se aíslan Diez monjes Juntos ahí Que creen Que ya van a lograr El Nirvana Porque están Renunciando A la sociedad Cuando entre los diez Van a hacer una sociedad Ya están encerrados Haciendo una sociedad Y con todo su punto ego Encerrados ahí Comparándose entre ellos Y donde hay comparación Pues está el ego Ya viste al hermano Aquel Qué mal anda Yo por eso No me junto con él Yo me junto Ve al hermano Aquel cabrón Y vuelve Es buen pedo Ya ahí está el ego Otra vez Pero creen Que ellos ya están Santificados El ego Está buscando siempre Cómo sobrevivir Y siempre lo buscarán Entonces El sufrimiento Se da en el ego El sufrimiento No se da en la realidad No es tu pareja Quien te hace sufrir No es tu hijo No es tu madre No es tu padre Es tu ego Es ahí donde está El sufrimiento De que va a dejar De recibir algo Tu ego A ti no te duele Que se muera tu mamá Tu ego Va a dejar De recibir Algo Por eso Los místicos Dicen que cuando Tú te niegas A que un familiar Muera Eres muy egoísta Porque aunque Lo tengas sufriendo Ahí de cáncer Prefieres que esté ahí Porque tu puto ego Dice Al menos estás ahí Tu ego Siente la La droga De la compañía No importa Que esté un moribundo Pero estás conmigo Cabrón Si me explico Es el ego El ego Que le da miedo No es tanto Te amo Te amo No, no, no amas Es tu ego Si amaras Diría al Señor Lo que tú digas En este momento Es tu voluntad Y no la mía Y órale Si te lo quieres llevar Vámonos Ese es el amor El amor Si ve por los demás El ego no El ego ve por él ¿Por qué te duele Tanto soltar un hijo? Por tu ego Que tú puedes decir Es que le va a pasar esto Le va a pasar otro No es cierto Esas son las justificaciones Que te da el ego Mejor di ¿Qué me va a pasar a mí? Si él se va ¿Qué le va a pasar a mi ego? Va a morir mi ego Y mi ego no quiere morir Entonces prefiero decir Hijo Te amo Te amo Te amo Un chingo Y si el hijo Se apendeja Se queda Qué bonito Que se está comprendiendo esto A mí me da gusto Cuando se comprende Yo veo las caras Cuando ya están comprendiendo Luego veo Ayer fue nuestra junta De estudio aquí Nuestra junta mensual De estudio Qué hermoso estuvo ¿Sí les gustó? Sí Levanten la mano Los que vinieron Pues casi todos Reyes Qué hermoso Darse cuenta Ayer pudimos Darnos cuenta De algo muy hermoso Que lo que es bueno Para ti No es bueno para mí ¿Verdad? Y la gente entusiasmada Y la gente crece Y la gente comprende Ya le vamos a llamar En lugar junta de estudio Le vamos a llamar Junta para desaprender Tenemos que desaprender Ya tenemos que dejar Dejar de aprender Tanta pendejada Desaprender Quitarnos Toda esa Esa pinche basura Que no nos deja Contactar con lo real Bien Entonces Entonces esto Esto del sufrimiento Es completamente Tiene que ver Completamente Con la mente No con la existencia Ya puse un ejemplo Bien claro Y bien efectivo No es el externo Lo que te está Haciendo sufrir Es lo que tú Esperas de ellos Es lo que tú Esperas de la vida Lo que te hace sufrir Es lo que tú Ego espera Ahorita Nada menos Descúbrelo en ti Si ahorita Estás sufriendo Es porque esperabas Algo ¿Sí? ¿Todos? Qué bueno Qué rápido ¿No? Qué rápido Si ahorita Estás sufriendo Es porque esperabas Algo La mente La mente Siempre espera Las religiones Ahí te aturden Te aturden mucho Digo y no No creo que sea Mala onda De la religión Te manejan Una esperanza La esperanza Alimenta tu ego Evita La cura Evita tu cura La esperanza Cambias Prefieres cambiar Una ilusión Por otra Ahora En lugar De sentir El dolor Que te da El contacto Con la realidad Ahora te anclas A otra cosa Que es Una esperanza Y la gente Y la gente Te ayuda En eso Te apoya Porque la gente No es que sea Mala Es que es la misma Programación El mismo alimento De la sociedad Y la gente Te da esperanzas Espérate Algún día Esto se mejorará O sea Qué estupidez Hoy compañeros Personitas Hoy yo lo veo Todo eso Como una estupidez Aquí hay gente Que me conoce De años Desde que abrimos Desde que abrimos Este grupo Ya han visto Que yo no les manejo Eso de la esperanza Ten esperanza Alguna vez Regresará Si regresa Nada más Va a empezar Tu ego A alimentarse Otra vez Si regresa Otra vez Tu ego Se va a sentir Cómodo Es todo Pero la felicidad Se alejó más Cuando ya estabas A punto De sentirla Cuando ya estabas A punto De derrotarte Cuando ya estabas A punto Tu ego De colapsarse Chingue su madre Llega otra esperanza Y ahora si Vamos a hacerla bien Y vamos a darnos Una oportunidad Como dice Aquel hombre Que se llama Sánchez La última oportunidad O sea Vamos a hacernos Pendejos Todavía otro rato Te parece bien Y la otra persona Todavía como está Pendeja también Me parece De maravilla Ya están dos pendejos Dándose su droga Mutuamente De la compañía Dos solos Dos pinches solos Viviendo ahí Y hablando de amor Que es lo peor Y hablan de amor Si tan solo una noche Se hablaran Con la verdad Sabes que Estoy aquí contigo Porque tengo miedo A estar solo Porque yo sin miedo Ya te hubiera Aminado al chunguero Y hay unos de aquí De los que están aquí Que saben que eso es cierto Pero no pueden hacerle así Porque trajeron a su pareja No pueden decir No pueden decir A juego A juego Que sería sano Que lo expresaras A juego Que sí Miguel Ángel No mal le haces A tu pareja Así O sea No me pedo Contigo no es ¿Cómo no? Claro que sí ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué ocurrió en mí? Te voy a decir ¿Qué ocurrió en mí? En un tiempo Cuando yo me quedé solo Esa soledad Déjame decirte Que además La has sentido Enloquece Enloquece ¿Estás de acuerdo? Esa pinche soledad El quedarte solo Es algo que tu ego No puede resistir Es más No lo resiste Es una locura Cañona Es una desesperación O sea Yo te lo estoy comentando Como yo lo sentí Como sentí Esa experiencia Cabrón Yo me acuerdo Y se los he compartido A la gente Yo me acuerdo Que yo me acercaba A mi madre Y le decía Jefa Así le hablaba yo A mi madre Jefa Y este sufrimiento Tarda Fíjense Sí, la verdad La verdad Era un sufrimiento Que yo ya quería Que pasara No sé si ustedes Algunas veces Han deseado Que pase Un sufrimiento Ya que pase Ya que termine Cabrón Y recuerdo Como mi madre En esa ocasión Creo que Inclusive ayer Lo comentábamos Juanito Como mi madre Me decía Ay hijo No sé Si no sabía Mi madre Cuanto duraba Ese sufrimiento No sé Y una cosa Que sí dijo De corazón Porque mi madre Era de esas Mujeres Angustiosas Que dan la vida Por un hijo Como quisiera Que tu dolor Se me pasara A mi hijo Así Y era sincera Mi jefa Pero no Es algo Que cada quien Tiene que vivir Porque el que estaba Sufriendo Era mi ego No el de ella Ella no me podrá Quitar un dolor Jamás Y ustedes Jamás me lo podrán Quitar Tampoco o sí Tampoco Ahora ya se empieza A comprender Porque es mi ego El que está Sufriendo Y si ustedes Le dan consejos A mi ego Mi ego Se alimenta más Y yo sufro más Si ustedes Se ponen A decirme No te preocupes No pasa nada Porque en su momento Si hubo gente Que me lo dijo Ya cálmate cabrón Me veían tan deshecho Ya cálmate cabrón Me decía Este Juan Que está aquí presente Un día me decía Si te acuerdas Cómo te ponías Cómo 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 te sentabas A tomar Con una mirada Bien triste Clavada en el suelo Tú luchabas Cotorreo Como todos nosotros Que cantábamos aquí Tú tocabas la lira Ya te acuerdas Cantabas esa de Perro cabrón De perro cabrón ¿Cómo iba? Vente de aquí Perro cabrón Y dice Y tú clavado Y yo clavado Sufriendo O sea Yo mi mente Pensando En ese sufrimiento Cabrón Sufriendo Va a pasar En una ocasión Mi padrino Me mandó A Acapulco Guerrero En la noche Y ahí Llegó el primer Vislumbre De lo que es La cura La cura De la soledad Recuerdo Cómo Tomé el autobús Y por primera vez En lugar de hacerme El dormido Porque cuando uno Está sufriendo Lo que quisiera Es dormirse Dormirse Y la esperanza De despertar Y ya no sentir Nada cabrón ¿Verdad? ¿Cómo no? Y quien no Quien no me está Entendiendo Ahorita va a tener Que sufrir Para entenderme Y el deseo De despertar Y que ya Todo estuviera Bien cabrón Y no Lo primero Al despertar Es el ego Que dice Acuérdate Que ya está solo Acuérdate Porque cuando uno Despierta En ese momento No hay pensamiento Hay sentimiento Pero luego Despierta El ego Shinges un mal Está solo Entonces recuerdo Cómo en ese autobús Yo empecé A contactar Con la soledad Una locura Cuando yo venía De regreso Empecé a sentir Un gran alivio Me empezó a gustar Ver las estrellas Empecé a observar Pero les digo Ese momento Ese momento Fue de locura Ese momento Los místicos Los religiosos Le llaman La noche Más oscura Del alma Que es cuando El ego Se va a derrotar Se va a derrotar Es un momento Es un momento En que Se va hacia la oscuridad Pero antes De llegar A la luz Es un punto El punto Más oscuro Es la muerte Es una crisis Es una pinche locura Es un decir Ya no resisto Cabrón Ya no aguanto Ya no aguanto En esa locura Muchos Se derrotan Pero no ante el ego El ego sale victorioso Vuelven a buscar Compañía humana O se drogan O beben O vuelven a buscar Aquel amor Cuando ya no aguanto El ego El ego ya estaba Muriendo Se estaba derrotando Y es doloroso Cuando el ego Se derrota Es doloroso Es una humillación Es la humillación Ahí ya no hay Quien te consuele Ahí ya no te importa Nada más Ahí estás solo Completamente Y en esa soledad Está tu alivio Está tu cura Está el despertar Está el levantarte Quien lo soporta Quien lo soporta Empieza a sentir Un gran alivio Mi padre me decía Fíjense lo que decía Mi padre En aquellos tiempos No hay mal Hijo Así me decía No hay mal Que dure Cien años Ni enfermo Que los aguante Así decía mi padre No hay mal Que dure O sea Aguante Mi padre Me estaba diciendo En sus palabras Lo que yo aprendí En los hechos Y que Lo que los místicos Lo declaran De esta manera Tú No te vas a morir Porque tú eres Parte de la vida Lo que se está muriendo Es tu mente Son tus esperanzas Son tus exigencias Es todo lo que esperabas Esto es el ego El que está derrotándose Pero a mayor reducción del ego Mayor levantamiento del ser Cabrón Qué hermoso El ser se levanta Cabrón Y empieza uno A sentir alegría Por todo El ego Está derrotado Ya no piensas En ese momento Ya no piensas En ese momento Ya no quieres regresar Porque sabes Que no hay A donde regresar Ya no hay ir Y ya no hay vuelta Ya no hay futuro Ni hay pasado Está el momento Está esa vivencia De paz Esa paz Esa paz que en ese momento Nadie te puede robar Aunque te mienten la madre Aunque te digan mil cosas Nadie te la puede robar Porque es una verdadera paz Aunque un envidioso No hay algo rendido No hay rendido Ahí ya no hay condicionamientos Ni esperanzas Ni esperanzas Hay quien comete Hay quien comete la estupidez De nada más sustituir A la persona O a la cosa Que perdió A veces lo quiere sustituir A nivel mental A veces solito Maneja su ego Lo manipula Manipula el ego Para decir Él solito Se la da por buena No pasa nada No, no hay bronca Ya no sufro Ya me estoy dando cuenta Que ya no sufro O ya desayuné O ya me levanté más contento Cierto Es el niño Diría Bill W Estás como el niño Que chifla en la oscuridad Para perder el miedo Pero es del pinche miedo Y tú podrás chiflar Pero está el pinche miedo Y aunque le hagas Ahí está el pinche miedo Ahí está ¿Cuántos no fingen Y cantan? La, 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 la Y que lo vean sus vecinos Y los vecinos Oye ¿Ya cantas? Espérate Te estás haciendo rependejo Ahora tu ego Te está haciendo chiflar De cualquier manera Es tu ego El que está ahí presente A veces Te hace llorar Y a veces Te hace chiflar Y a veces Te hace conmiserarte Y a veces Te dicen Que grites Aleluya Pero es el ego Pero es el ego El ego se mueve En las dos direcciones El ego Donde tú te muevas Él te dice Aquí estás Él te confirma Si es cierto Va a regresar a mí Seremos felices Si es cierto Te dice el ego Sustituyes Viene la esperanza A mí me tomaban a mal Cuando les decían Mata tu esperanza Me lo tomaban a mal Un día fui a un grupo A compartir Y les hablé de esto De la esperanza La esperanza Es la forma más hermosa De hacerte pendejo Es una forma De evitar ¿Qué? De evitar la cura La cura Está en que sientas El dolor ahorita Y la esperanza Te hace evitarlo Te manda un mañana Que nada más Está en tu mente Ya se compondrán Las cosas Ya va a ser mejor Todo eso Yo lo viví Fíjense Cómo me manipulaba Mi ego chingón Ya anda con otro güey Pero va a ver Voy a trabajar Ya que deje de beber Me voy a vestir Chingón Me voy a pasar cerca Que me vean Que se arrepientan Que le digan Mira Miguel Ángel Ya no bebe Ya anda chingón Así fantaseaba yo Así fantaseaba Para no ser Mi puta soledad Y Y sentí un poquito De gusto Agüey Y le voy a echar ganas Cuánto me duraba Un che ratito Al rato Estaba otra vez Desplomado Caído Vencido Llora ¿Qué tienes? Llora ¿Qué tienes? No me quería rendir Quería seguir Engañando No hay Como sentir El dolor Y luego vienen Otras situaciones Otras situaciones En donde vuelvo a caer En el sufrimiento Me agarré del poder Me agarré del dinero O sea Yo he vivido de todo En el poder Y en el dinero Y aquí está la gente Que una vez me vio Que hasta salí en televisión Porque me metí una bronca Por todos lados Yo le fantasié Pero finalmente Empecé a comprender Mi ego Tenía que derrotarse Qué difícil Qué oscuro Es todo Antes de amanecer Qué oscuro Es todo Antes de amanecer Pero si te sales De esa oscuridad Tú crees Que te vas a ir A la luz Vas a pasar De un cuarto oscuro A un cuarto con luz Pero no te vas a salir A la luz del día Vas a pasar Nada más Otro cuarto con luz En donde te vas a engañar Y vas a decir Que ya hasta viste a Dios Es bien engañoso El ego El ego Te puede llevar A pensar Cuando ves una luz Que ya hasta Dios Ya se acercó A tu corazón Miguel Ángel Ya vio una luz Y yo les digo Lo que a mí me dijeron Pues no has encontrado Mi madre Es porque tú eres luz Y una luz No puede ver otra luz Sigues en la puta oscuridad Haciéndote pendejo Porque el ego Es un maestro En el arte de hacerse pendejo Es un maestro El ego Va de dependencia En dependencia De dependencia En dependencia Suelta un apoyo O se le cae un apoyo Y agarra otro Y agarra otro Y se le va ese apoyo Y agarra otro Le da miedo El autoapoyo El ego dice Rápido Agárrate de allá Rápido Agárrate de aquí Te están invitando A ese viaje Para que Dejes el sufrimiento Dice una compañera Allá del grupo Naucalpan A mí me mandaban A Italia Y no sé a dónde Y me iba de viajes Y me metía A los comercios Y compraba ropa ¿Qué quería hacer? Distraer el dolor Distraer el dolor Ella se enojaba Porque le decían Ya deja de hablar Que te ibas Y tal Estados Unidos Yo no salgo Del molinito Y tú hablas De Arcadia Y ella Y ella también Se encabronaba Y decía Espérate Pues tú Tú hablas Tu verdad Yo también La mía Estuvías en el molino Y te ibas ahí Al mercado A serte pendejo Y yo me iba por allá Pero es lo mismo Lo que me decía El Comanche El Comanche Era un artista De aquellos tiempos Este Cantaba en la tele La AFDA Hacía Creo su programa Ese era El Comanche Era alcohólico Y un día Nos fuimos a compartir Al grupo Desde junio Allá en La latinoamericana Había un grupo Ego Y ya que salimos De ahí Nos fuimos Echar terapia De café Y yo le dije Oye ¿Cómo es posible Que tú Pues siendo artista Tienes sexo Poder Lana ¿Cómo es posible Que seas alcohólico? O sea ¿Cómo es posible Tienes tu buena casa? Es una residencia Y él me contestó Muy sabio Dice Tú te quedabas Tirado en la calle Y dices Que en un panteón Yo me quedaba En la alfombra De mi residencia Pero los dos Traíamos la misma Pinche soledad ¿Cierto? Porque la broca Es interna No es externa Entonces ¿Qué tengo que hacer Con la raíz De las La raíz del sufrimiento Son las dependencias La raíz del sufrimiento Son las dependencias ¿Qué pasa Si me quedo Sin muletas? ¿Qué pasa Si me quedo Sin bastones? Sin andaderas? ¿Qué pasa Si me quedo Conmigo? Entonces empiezo Empiezo a levantarme Cuando me quedo Conmigo Cuando me atrevo A quedarme Conmigo Cuando ya no me Agarro de nada El dependiente Siempre anda buscando De dónde agarrarse Y siempre anda buscando Quién le resuelva Sus problemas Hasta el problema De la soledad Busca Quién se lo resuelva Y todo ese trayecto Dónde quedó El amor No hay amor Un dependiente No puede amar ¿Cómo va a amar? Siempre tiene miedo A perder Y donde hay miedo No puede haber amor O hay amor O hay miedo El que tiene miedo No puede amar Y el que tiene amor No puede odiar Pasa uno Y luego sigue el otro Aunque se mueva En ese lapso De amor Miedo Si lo comprende Se va a la totalidad Si lo comprende Si no siempre estará Amando Y odiando Amando Y odiando Ahorita te amo Satisfaces a mi ego Eres como mi ego quiere Puta madre No sabes cuánto te amo Y al ratito Ahorita te odio Porque no hiciste Lo que mi ego quería Y ahí se está moviendo Entre los dos Entre los dos Como el que está En la cuerda Floja Tratando de mantener Su equilibrio Y lo que estamos Lo que vamos aprendiendo Lo que vamos a aprender El El sábado Les voy a invitar Ahorita Flor Al taller de dependencias Es Vente a la totalidad Vente a la totalidad Siempre estarás Si te vas a ir Del lado derecho Te empujas Hacia el izquierdo Pero luego ya te vas a ir Hacia el lado izquierdo Y hacia el derecho Es una pinche lucha Constante De repente Ya estás bien En tus amoríos De repente Estás contento Y de repente Una jeta Ya te puso mal Y dijiste Chinguazo Madre mi paz Y otro pinche rato De angustia De miedo De soledad Y al rato otra vez Ja 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 Je 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 O sea Un puto loco Un puto loco No hay estabilidad Cabro Y ahora que tienes Venías contento Nada 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 No eres tú Soy yo Pura mamada Porque te han enseñado A no ser tú Si te dejaras ir Al odio En su profundidad Sin tratar de hacer esto Como el que va en la cuerda Sino en el odio A su totalidad Si te permitiera Hacer odio En su totalidad Conocerías el amor En su totalidad Si te atrevieras A decir algo así Como te odio Con todo mi corazón Hijo de eso Pinche madre Yo les platico Cuando yo le decía La muerte a aquella mujer Y decía Que a toda madre Que ya te moriste Pero era un gusto Era un gusto Me atreví En contra de todo Lo que decía la sociedad ¿Cómo una persona Puede pensar eso De su mujer? Yo no solo lo pensé Lo sentí Me festejé Y yo decía Ya te moriste Que a toda madre Dios Qué grande eres Señor Eres misericordioso Hoy sí te siento Pero el pinche neurótico Por eso el neurótico Está entre los dos Está en medio Ni ama al puto Ni odia Allá anda tibio Que a los tibios Dios los vomita Los manda finalmente Solución para el sufrimiento Déjalo sentir Déjalo sentir No busques apoyos Aíslate Quédate solo Donde luego no tenga Dónde agarrarse No tenga esa compañía Es bien liberador La primera vez Que yo empecé A ver a Cruz Ansiaba Bueno Yo iba Y ya estaba pensando En el regreso Así era miedo Estaba un día Dos Y pensando Que aquí ya todo El distrito Me aclamaba Así es el ego De jamón Ya me necesitan allá Entonces no estaba Ni allá Ni acá Me atreví Finalmente me derroté Y empecé a disfrutar Hoy me puedo aventar 15 días Allá Es lo que me aventaba Si nada más que me tengo Que regresar A Flor le he dicho Vamos a quedarnos Ya en Chocamán Le espanta la neblina Todavía No le gusta No le gusta la neblina No le gusta el frío Pero lo va a tener que hacer Si me ama Se va a tener que hacer Y por eso fue que dejé de maní Atrévete a quedarte conmigo Esa es la solución Atrévete a quedarte contigo Ya me cansé Atrévete Atrévete A llorar total Atrévete a llorar total Atrévete a sentir esa soledad Atrévete A que tu corazón A que tu corazón A que tu corazón te diga la verdad Atrévete 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 Ya no dejes que todo te engañe Que te diga que todavía te quieren Que todavía te aman Que es un ratito nada más Que es una mala racha No es cierto No es cierto No es una mala racha Ya es una racha muy larga Como para que sea una leve racha Si ya no te abrazan Si ya no quieren estar contigo Se siente luego, luego Decía Tony de Melo A una personita que decía Yo me entrego todo, cabrón Yo me entrego todo Y no recibo respuesta No siento que me quieran igual Y dice Tony de Melo Tú tienes Tú tienes Un exceso De buena voluntad Que te está paralizando Cabrón Atrévete a decir O nos amamos O chingamos A nuestra madre Atrévete a decirlo Y quédate contigo Ya no te arrastres ¿Sabes qué dice arrastra? Ese pinche ego Que te dice Que la muerte Que la soledad Te va a matar ¿Sabes por qué te dice el ego Que la soledad Te va a matar? Porque el ego sabe Que la soledad Él es el que va a morir Hijo de su pinche madre Tú no te mueres, cabrón Tú no te mueres Siente Siente la agonía, cabrón Siéntete solo Quédate solo No te arrastres No te supliques Quédate sintiendo Completamente vacío Aguanta tantito Cuando sientas Que estás por rendirte Aguanta Es el punto más oscuro De tu vida La noche más oscura Del alma De ahí viene el levantón, cabrón Vas a ver Qué hermoso es el levantón Ahí vas a sentir a Dios Y ahí sí vas a comprender Cómo Él dice Ahí sí vas a comprender Sus palabras Yo estoy en ti Y tú estás conmigo Ahí sí lo vas a sentir De otra manera Hasta Dios Ha sido parte de tu ego Dios mío Te pido ¿Qué pides? Dios te está diciendo Nada más Si verdaderamente Confías en mí Atrévete A quedarte contigo Porque a mí Solo me vas a encontrar Cuando te quedes Solo contigo Y me dices Si vuelves a sufrir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!